¡SONIC BOOM! ¡Es hora de acabar con esta asociación! Curioso, iba a decir exactamente lo mismo. ¡Este es Metal Sonic! ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Metal! No eres el único que sabe construir robots, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Hala! ¡A liarla! ¡Madre mía! ¿De verdad? ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! Parece que Lyric le ha robado Metal Sonic a Eggman. ¡Madre mía! Parece ser que hoy nos vamos a enfrentar a Metal Sonic. ¡Eso mola, chicos! Vamos allá. ¿Dónde me he gasto hoy, por cierto? Genial, es un barquito. ¡Oh, qué lento va esto! ¡Vamos! Bueno. Chicos, ¿qué tal todo? ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Todo va bien? ¿Esa cosa se mueve? ¿Qué? ¿Eh? ¡Uh! Vale. Pues fuera del barco. Muy bien. Ah, podemos volver a arrancarlo. Muy bien. Gracias, Knuckles. Por fin está siendo útil. ¡Rings! Necesito rings. Ok. O sea, por la pena atacar al barco ya es oficial. Ok. Muy bien. Pues les estaremos esperando. ¡Sí, señor! ¡Sí! Me pregunto qué pasaría si golpeará ese palo. ¡Oh! Genial, robots con escudos. Vale, ya no tienen escudos. Vale. Muy bien. ¿Puedo tirarte? ¡Sí! Vale. ¡Vale! Bueno, arranquemos este barco. ¿Aún queda algún enemigo? Muy bien. Parece ser que ya no, así que vamos a seguir. Gracias, Amy. Muy bien. Cualquiera diría que los robots no se atreverían a luchar en el agua. Yo tampoco, Knuckles. La verdad es que ahí no me atrevería mucho a luchar. Igual ni sobrevivo. Ok. Parece que tenemos que llegar hasta allí. Venga, va. Que estamos muy cerca. ¿Por qué se ha parado el...? ¿En serio? ¡Vale! ¡Fuera del agua! O sea, del... Bueno, del barco. Y iros al agua. Muy bien. Ok, lo van pillando rápido. ¡Hala! ¡Adiós! Amy, vamos a ayudarte. Bueno, voy. Aquí cada uno. Muy bien. Tails. ¿A dónde? ¡Wow! ¡Ey! ¡Es un robot de esos gigantes! Genial. Y de hielo. ¿De hielo? Hmm. Interesante. Vale. Pues vamos allá. Ok. Esto es más complicado. Me he congelado nada más acercarme. Ok. ¿Podemos arrancar el barco? No, no podemos. Vamos a... ¡Ya! Muy bien. Seguimos así. Lo derrotaremos en nada. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué todos estos robots se electrocutan? ¡Hala! A pasar buena tarde. ¿Lo habéis visto? ¡He sido yo, chicos! Vale. ¡Eh, Tails! Habéis invocado a tu amigo Petri. A tu hijo. Muy bien. Vamos a coger estos rings. Y... Vamos allá. ¡Vale! Pues vamos a mi busca de Metal Sonic. ¿Dónde es ahí, Knuckles? ¡Olé! Metal Sonic ha destruido la entrada del pueblo. ¡Todo el mundo a la entrada del pueblo! Metal Sonic se ha pasado mucho esta vez. Tenemos que detenerle. ¿Que se ha pasado mucho? ¿Acaso no recuerdas cuando se transformó en aquel robot enorme? Intentó mataros a todos, incluido a los... ...Cayotics. O Kayotics o Chaotix, en fin. La gente lo llama como... ...como le está. ¡Ah! ¿También quieres luchar, eh? Ah... Muy bien. Vale, vale. Vale. Le he dejado sin escudo y no sé cómo, pero vale. Ah... Vale, vamos allá. Muy bien. ¡Wow! Vale, ¿cómo llegamos a la tirolina? Creo que podemos volar con Tails. Tails, ¡tails vuela! Muy bien. Eh, esas piradas se rompen. Y tenemos un cofre. Muy bien. Vamos a ver... Igual no es buena idea el con Sonic. ¡Ah! Ok, creí que me caía. Vemos allí un lanzador. Vale, no sirve para nada. Ah... Vamos a ver. Bueno, vamos a usar un poco a Tails, va. ¡Wii! Ok. ¡Joder! Vamos a andar, porque si no... Ah... Muy bien. Tenemos un cofre nuevo. Y vamos a ir por aquí. ¡Oh! Los frames. ¡Uf, uf! Bueno, hay mucha mierda en pantalla, así que... Tenemos a tirolina. ¡Sí! ¡Vámonos, chicos! ¡Ajá! Hay mucha niebla, ¿no? Parece ser. Vale. Vamos a jugar un poco con Amy. Que me apetece. Ah... ¡Wow! ¿Qué es de qué hagas? Muy bien. Ah... Vale. ¡Madre mía! Vale. Una más. Y... Otra vez. Vale. Tenemos Shins de nuevo. Ah... Vale. Muy bien. ¡Oh! Quiero eso, quiero eso. Muy bien, Amy. ¡Tenemos que llegar hasta arriba de las escaleras! ¿Dónde están los demás? Vale. Por ahí los veo. Jugamos un poco con Knuckles, va. Muy bien. ¡Otro cofre! Y... Vamos con esta tirolina. ¡Muy bien, chicos! ¡Sí! ¡Uh! Ok. Podemos romperla, ¿verdad? Ah, muy bien. Pues menos mal que me he cogido Knuckles. Igual eso ha sido culpa mía, al tumbar la puerta. Muy bien. Vamos a ver. Eh, sí. Llevo diciéndolo a unas... Bueno, en casi todas las partes. Lloven robots, Sonic. Ellos me temo. ¡Ah! Vale. Tú, sin escudo. Castigado. ¡Dámelo! Muy bien. ¡Buen chico! Vale. ¡Para ya! Y los robots de Tails han asesinado a un robot. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Manera de avanzar? He descubierto que al destruir esas cosas se produce una explosión. Esperemos que sea de ayuda. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada. Nada. ¡Un cofre! Muy bien. Ah... ¡Wow! Eso parece peligroso. ¡Avy, te necesito! Ok. Vaya por Dios. Vamos a invocar robots con Tails. Y... Vamos a cargar nuestro disparo, va. ¡Wow! Vale. Vamos a jugar con Amy. ¡Ah! Vale. Otro robot sin escudo. ¡Ah! Pupita. ¿Podemos tirarlo? ¡Oh, venga! Muy bien. Se ha roto. Muy bien. Vale, vamos allá. ¡Oh! Estamos perdiendo muchos rings. Ok. Vale. Vamos a acabar con este. Con Sonic. Muy bien. Muy bien. Ah, joder. Vale. ¿Y ahora qué? Ok. Vamos a seguir. Ah... Vale. Sí, Knuckles. Es listo, aunque no lo parezca el oiris. Pero de vez en cuando, no te pases. Vale. Tenemos una corona. Vamos a ir a una puerta. Y vemos ahí piedras. Toda la varía, piedras. ¿Qué pasa si... ¿Y ahora qué? Verde. Cian. Verde. Y Cian. Vale, vamos a hacerlo con Tails. Y aquí no me apetece acercarme mucho a esas cosas. Verde. Cian. Verde. Y... Una vez más. ¡Muy bien! Por cierto, ¿qué estábamos haciendo aquí? ¡Oh! Vemos una cosa que brilla allí. Ahora iremos. Antes, explorar un poco. Muy bien. Dame un segundita. ¿Pasará algo si pulso ese...? Uf, por un momento pensé que se iba a cerrar la puerta. Vale, a ver. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, no hay nada. Vamos a seguir. ¡Secuencia! Muy bien. Pues vamos a cogerlo. Parece un fragmento de la Master Emerald, macho. Pero en posición... ¿En what? ¿Eggman? ¡Oh, Dios! ¡Es metal! Genial. Estupendo. No, no. Eso es mío. Eso es... ¿A dónde vas? ¡Al ladrón! ¡A por él! ¡Es real! ¡Gracias!